Esta es una jornada que estamos haciendo una presentación desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología. Se va a presentar un área nueva, un área de estudios y abordajes en psicogerontología, para lo cual hemos invitado especialmente al doctor Ricardo Yacub, que es un referente internacional de la temática. Él trabaja en Buenos Aires, en la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Envejecimiento en la UBA. Y, bueno, investiga sobre el tema hace muchos años, es un referente para todos nosotros. La Secretaría de Extensión, ya se va a explayar la Secretaría de Extensión, Adriana Villalba, ha desarrollado en este mes una gran cantidad de actividades, jornadas, mesas y conversatorios en relación a la salud mental, que es en el mes de octubre. La facultad viene trabajándose bastante en esta temática y la gestión consideró importante valorizar ese trabajo realizado. Entonces, jerarquizándolo, creando, diseñando un programa de estudios y abordajes psicogerontológicos. En este sentido, consideramos que toda la temática que vincula la psicología con la salud pública y las instituciones públicas y la comunidad en general es muy importante. Tratar de pensar en los nuevos mayores, qué significa esto, que hay una nueva generación de personas que está llegando a viejos y que están con actitudes distintas, con una perspectiva de vida, en parte debido a cuestiones demográficas, donde la sociedad ha envejecido, pero también por cuestiones culturales que han impactado muy fuertemente en una cultura, podríamos decir, de los 60 y que se ha retraducido en una vida de gente que no piensa que tiene que retirarse de nada. Y por eso los vemos tan atentos en las universidades, en los viajes, en las salidas. Y este es un cambio realmente de proporciones que ya se venía dibujando hace bastante tiempo, pero que en los últimos años ha tenido como una repercusión muchísimo más notoria. Creo que esto también tuvo que ver con decisiones políticas que acompañan a que las universidades se abran, a que los gobiernos den espacios a que esta multitud de aportes, como pueden ser las Olimpíadas, de los espacios de inserción y participación comunitaria, sean cada vez más amplios, hace a que esto sea una realidad cada vez más concreta y más una ciudad como La Plata, que es ejemplar. ¡Gracias!